Déjanos solos. ¿Quieres beber algo? Así me gusta. Bien educada. ¿Recuerdas este vestido? Yo sí. A partir de hoy quiero verte con él cada vez que vengas a verme. Vamos a terminar lo que nunca debió interrumpir mi encantadora esposa. Por favor, no me lo pongas difícil. Hoy no me siento con fuerzas. A veces los dioses son incomprensibles. Hacer algo tan bello para ser desperdiciado en manos de un salvaje. Incapaz de apreciarlo. Pídeme que te tome. ¿No me ha salido? No. ¿Cómo? Antes prefiero morir. Amo. ¿Estás segura? No te escucho. Sí. No me gusta que me hagan perder el tiempo. Así me gusta. Si te portas bien, tendrás todo lo que desees. ¡Horra hispana! ¡Legionario! Señor. Llévate esta escoria de aquí. Dile a la tropa que es un regalo del pretor. ¡Mirad lo que nos ha regalado el pretor! ¡Un pretor! ¡Un regalito! ¡Un pretorio creería! ¡No se acerqueen! ¡Sí. ¡Y se os ocurra tocarme! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Arodillate! ¡Quieto! Esta esclava es mía. Señora, el pretor Galva... Me da igual lo que ha dicho el pretor Galva. Atreveos a tocarle un solo pelo más y me aseguraré de que pasáis el resto de vuestra vida en galeras.